Una vez más, unidos a la Asociación de Alfombristas Mundiales, hemos realizado este pequeño trabajo para compartir con todos los peregrinos, con todos los caminantes de la vida, en este Shacobeo 2022. Se van siluteando a una de las figuras de la alfombra. Los peregrinos también nos acompañan en esta mañana en su camino hacia Santiago de Compostela. Poco a poco se van perfilando las líneas para después rellenarlas con flores, con pétalos. Ahora, con un cartón, vamos perfilando las distintas líneas de café para que se quede más nítida la figura. Los símbolos que identifican la alfombra del camino, el peregrino, el cruz de Santiago y las letras del Shacobeo. Un pequeño refrigerio para seguir trabajando. Este es el bonito refrigerio que nos han traído por la mañana para compartir todos juntos. ¡Venga, venga! ¡Todo mundo a comer, que se lo han merecido! ¡Bien! Pues una vez que hemos terminado de siluetear toda la alfombra, ahora vamos a rellenarla con productos naturales. Única y exclusivamente productos naturales. Césped, serrín y pétalos de flores. Este año, como no teníamos muchas flores, por las condiciones climatológicas, hemos mezclado un poco todo lo que teníamos para conseguir un color diferente, distinto. Ya está escrito Campo Naraya, año 2022. Y desde Campo Naraya, hasta Santiago de Compostela, hay 199 kilómetros. Un poco a poco empezamos a utilizar los distintos pétalos de flores y de césped, con los que va empezando a coger el olor nuestra alfombra. Y esto ya es su último retoque. Ahí está. Por el mundo llevando a las gentes libertad, voy por el mundo sembrando con mi vida. Ya prácticamente está terminada la alfombra con las distintas letras. El sol empieza ya a salir, a iluminar nuestro trabajo. Me queda bien, los ángulos también. Pelegrino, que en la senda dejas huella al caminar. Pelegrino, tus pisadas, otras gentes seguirán. Y en amor florecerá una nueva sociedad. Morirán los egoísmos, la injusticia y la maldad. Pelegrino, que caminas con el viento a otro lugar. Pelegrino, lleva siempre en tu mochila este cantar. Pregonero del amor, pregonero de la paz. Pregonero de la paz. Aquí está la alfombra terminada de este año San Joveo 2022, desde Campo Naraya, donde hay 199 kilómetros, hasta Santiago de Compostela.